¡Aplausos! 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 ¡� pivotar! ... ¡Límano! ¡Felix! 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 ¡Vací, Natalya! Sí, 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 te voy a ir, por favor. Gracias. Vamos, chicos. Vamos, Fliq. Confianza, vamos. Diviértanse. Vamos. Pero ven aquí, bobón, ven aquí, ven aquí. Sí, 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 sí. No te muevas antes. Comienza el partido España 1, Chile 0, por España recordad bolos, Peñate y Molina, y por México, González y Hernández. Bueno, toma un boli bueno porque eso traspasa a todos. ¡Vamos! España 2, Chile 0. ¡Joya! ¡Joya! ¡Joya el rojo! ¡Joya! ¡Joya! ¡Viva! 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 España tres, Chile cero. España cuatro, Chile cero. España cuatro, Chile uno. ¡Viva! 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 España cuatro, Chile uno. Uno a cuatro, saca blanco. Uno a cuatro. ¡Viva! 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 ¡Cuatro! España cuatro, Chile dos. España 5-Chile 2 España 5-Chile 2 España 6-Chile 2 España 6-Chile 2 España 7-Chile 2 España 7-Chile 3 España 8-Chile 3 España 8-Chile 3 España 7-Chile 2 España 8-Chile 3 España 8-Chile 3 España 9-Chile 3 ¡Suscríbete! 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 Sale, sale. ¡Vuelta! ¡Vuelta! 9-4 10-4 10-4 10-4 11-4 11-4 10-4 10-4 11-4 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 12-4 12-4 12-4 12-4 12-4 14-4 12-4 12-4 12-4 12-4 15-4 15-4 12-4 11-4 15-4 13-4 15-4 15-4 ¡Vuelta! 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 ¡Llega, si llega! 15-5, primer set para España que está formado por la pareja Pablo Peñate y Jorge Molina contra Chile, Julio González José Hernández ¡Vuelta! 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 Sí, sí, está claro ¡No pasa nada, chico! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Se pide! ¡Se pide! ¡Se pide! ¡Felicidades! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro, no! ¡Pero si viste el rodacho! ¡Claro! ¡Si no te viene ninguna! ¡Pirate! ¡Ah! ¡Si, si, si! ¡Exacto! Si la pide que quise el papá aquí se va a ver si se va enseguida. ¿Qué es lo que? Ayuda perfectamente para mí, pero se ahora es todo. O sea, cuando se me manda por... Se me manda esto, porque es lo que se queda. Eso todo va a ver en su... No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Pero te dije que vivió la grisosa. Para que lo digas. No sé. No, no sé. No sé. No sé. No sé. Ah, sí? No sé. No sé. ¡Vamos! ¿Sacá a ustedes? Sácame. ¡Vamos chicos, saca el chile! ¡Para la noche! ¡Para la noche! ¡Para las patadas de la patada de ayer! ¡Poxia! 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 Esa es la Administrativa de la Federación Internacional. Yo anoche le di todas las propias para las delegaciones, porque ahora no estoy yo. Siempre me imagino que las del Baita, yo ya las repartía todo. Así me dijo anoche. El presidente va a estar también. Claro, claro. Las debe repartir a todas las delegaciones. Sí, yo también. ¿Eh? No te lo dejáis, señor. Esa es la Administrativa de la Federación Internacional. Para que alguien le pregunte si lo voy a indicar. Gracias, señor. Bien, bien. Le sale aire un poco. Antes. Antes. Dos. A raíz. ¿Ya está? Uri. Va. Uri. Saca seguros. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Vamos. Vamos, fuerte. Va. Va. Comienza el segundo set, 1-0 para España frente a Chile. Vamos, vamos, vamos por esta, vamos por esta, vamos al este, este es importante, agarra este junto. Abre, sale, sale, sale. Abre, sale, sale, sale. Abre, 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 abre. Abre, sale, sale. Abre, sale, 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 sale. Abre, sale, 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 sale. Abre, sale, 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 sale. Vamos, seguro, seguro. España, 4-8-0. nem sonoros para que uma espaldamosa. Trata, 40-11. España 4-Chile 1 España 5-Chile 1 España 6-Chile 1 España 6-Chile 2 España 6-Chile 3 España 6-Chile 2 España 6-Chile 3 España 7-Chile 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 3 España 8-Chile 3 España 7-Chile 3 España 7-Chile 3 10, chile 3 9, chile 3 Sale, sale, sale Right ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale!